El ministro Edgar Montaño le ha respondido a los cívicos golpistas cruceños donde mencionó que el paro fue todo un fracaso y que hoy han salido prácticamente ir en contra de los transportistas todo porque los transportistas no apoyaron el paro de estos golpistas entonces le he dicho a Montaño hay que saber respetar a los transportistas la verdad que es lamentable la actitud de Rómulo Calvo también mencionó que el pueblo cruceño no respondió los caprichos de Fernando Camacho entonces hoy la verdad fue un fracaso este paro y una vez más el ministro Montaño está pidiendo la renuncia de Fernando Camacho porque Camacho siempre le ha gustado burlarse del pueblo y hoy la verdad que Camacho debería dar un paso al costado por el bien de Santa Cruz también mencionó que esta semana seguro que se van a reunir una vez más se va a reunir Camacho para tomar cafecito y a repartirse la plata dicho el ministro Montaño también ha dicho pues que hoy con el pretexto del censo están pretendiendo articularse con otros grupos cívicos de otros departamentos todo para no responder a la justicia esto Camacho ya lo tenía planificado porque la verdad que está desesperado por el proceso que tiene él está buscando depresionar de esta manera a la justicia, al gobierno para que no continúen con la investigación entonces yo considero que aquí más bien se le debería dar celeridad a estas investigaciones contra la denuncia que hoy tiene Luis Fernando Camacho entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de la intervención del ministro Montaño donde hace la evaluación y el paro hoy todos los medios a nivel nacional de Bolivia dicen el paro fue un rotundo fracaso Camacho ha fracasado con todos los cívicos esa masa, esa masa de gente esa cantidad de población que trabaja al día que no es mentira, es una verdad esa población hoy se vio frustrada se vio bloqueada literalmente del otro lado están aquellos que tienen un sueldo seguro obviamente si vos le decías a una persona ¿sabes qué? te vamos a pagar tu sueldo tus 30 días a fin de mes aunque no vas a trabajar el lunes 25 de julio vos te quedas pues en tu casa te quedas con tu familia haces un asadito, etcétera, etcétera ¿no? hay unas me dicen que ya tenemos recuperada la señal con el ministro de obras públicas y nos gustaría escuchar la evaluación que se hace desde el ejecutivo nacional ministro, otra vez buenas noches ¿cómo nos recibe? volvemos otra vez con esta evaluación que se hace del ejecutivo nacional sobre esta jornada de paro en Santa Cruz por favor, adelante pero sencillo y directo como lo decimos los cruceños la institucionalidad cruceña ya no le hace caso a los berrinches del gobernador y peor aún del comité cívico han sido muy poca gente que ha salido a las rotondas esa gente que efectivamente recibe un pago ¿no? entonces este bloqueo que le ha querido hacer el gobernador a Santa Cruz y obviamente afectar las importaciones y exportaciones que salen también de nuestro departamento no ha sido afectado diría yo en su totalidad porque mire usted tengo yo el reporte de la policía y efectivamente 30 personas han sido asestadas en las rotondas por consumo de bebidas alcohólicas por riñas y peleas en el bloqueo estoy hablando del primer y segundo de ello precisamente donde están pues estas familias acomodadas donde para ellos perder un día no es absolutamente nada no les representa nada porque sus fábricas siguen trabajando eso hay que decirlo claramente pero es más la institucionalidad cruceña dice que nosotros los cruceños le damos un tiempo un espacio para que le podamos responder y podamos programar una reunión con ellos mire usted a mí me da vergüenza como cruceño justificar a un alumno que no ha asistido al Consejo Nacional de Autonomías a un alumno que se ha faltado a un alumno que se ha chuñado a un alumno que se ha chachado decimos nosotros en el occidente entonces nos da vergüenza como cruceño justificar que no haga su trabajo y solamente le voy a dar un dato el tema de límites el secretario de límites y territorio de la gobernación cruceña me ha dado la razón el día de ayer dijo claramente informó a todos que de los 56 municipios 50 tienen problemas de límites por lo tanto vemos nosotros ahí en un ejemplo entre el municipio de Santa Cruz y el de Cotoca hay 130 barrios en disputa está en el limbo es decir no saben a qué municipio van a pertenecer pero si nos vamos hacia el lado del norte con guardias 40 mil personas no saben a dónde van a tributar a qué municipio si nos vamos al lado oeste con el municipio de la guardia también hay este tipo de conflicto y entonces la constitución política del estado es tácito y taxativo dice que en su artículo 300 inciso 5 dice que los límites son de responsabilidad de las gobernaciones si es que hubiera alguna disputa la ley de autonomías Andrés Ibañez en su artículo 16 y 17 lo remarca tácitamente también y le da la responsabilidad al gobernador antes que se haga un censo porque efectivamente se está hablando de recursos económicos se está hablando de curules en todo caso de concejales en todo caso de asambleístas entonces el gobernador de Santa Cruz debe de darle unas dos horas de su tiempo para la administración pública y eso es lo que no existe le doy otro dato Pedro del 100% del presupuesto que tiene para este año el 91% le ha destinado a gastos recurrentes estoy hablando de salarios viáticos y pasajes y casi el 9% le ha dado para infraestructura ¿qué quiere decir eso? esta parte de infraestructura es para construir hospitales de tercer nivel de caseteras departamentales y de institutos superiores y no obviamente no ha respondido el gobernador de Santa Cruz con 9% cada vez nos dice no tengo plata porque lo destina el 91% de su presupuesto lo destina a pasajes a viáticos y a salarios obviamente no va a tener recursos económicos así estamos gobernados digo yo aquí en Santa Cruz por una administración ineficiente por no asistir de parte del gobernador al Consejo Nacional de Autonomía si obviamente los cruceños estamos de vergüenza agachamos la cabeza porque efectivamente el señor Camacho se ha dedicado solamente a dividir el país a confrontar y obviamente a realizar golpes de estado y así no se va a llegar a ningún puerto 24 de septiembre de este año vamos a pasar sin ninguna obra de parte de la gobernación con toda seguridad se lo digo bien ministro ahora si lo escuchamos clarito como el agua ministro quiero mostrarle estas imágenes que están circulando en las redes y en varios medios de comunicación a propósito de declaraciones que ha hecho un cívico de Guarnes Choco Gutiérrez y que se refiere precisamente al occidente vamos corre video por favor como le va oiga que tal placer saludarlo igualmente con quien te voluto con el don Choco Gutiérrez bien 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 tranquilo aquí apoyando el paro porque no queremos censo para el 2024 queremos ya porque toda la india en el interior se ha sumado la gente de Santa Cruz así que nos toca los recursos a poquito a nosotros lo cambia en cambio a los indios que están allá en la paz y recibiendo la misma huevada que recibían antes hace 10 años atrás 12 años y me recuerda declaraciones del año 2008 ministro que opina usted de este criterio que entiendo absolutamente convencido que no es el sentir de los cruceños como tal y es lo más suave Iván que puede escuchar usted aquí en Santa Cruz por unos cuantos que manejan las élites cruceñas ¿no? nos han dicho engendro de llama en piedra colla de tal un montón infinidades aquí sí que se campea el racismo y la discriminación de parte de algunas familias no son todos muchos de los cruceños son honorables eso hay que reconocer pero hay todavía esta gente que en el censo querían obviamente poner esta palabra mestizo porque no se creen ellos pues de descendientes de nuestros ancestros aquí de Bolivia ellos se creen que han venido de Europa de otros lugares ¿no? entonces también tenemos que luchar con esta temática del racismo y la discriminación hay efectivamente y su centro de operación del racismo y la discriminación es el comité cívico la unión juvenil cruceñista y toda esta cúpula que maneja pues las logias cruceñas las cooperativas de agua de teléfono y de electrificación aquí en Santa Cruz son pequeñas familias que no se creen bolivianos y no se creen extranjeros y obviamente ahí sacan estos apellidos que dicen ellos que son de pura sangre pero no somos así los cruceños los cruceños somos más bien bonachones los cruceños somos los que abrazamos a todos los ciudadanos no solamente de Bolivia sino de otras partes de todo el mundo cuando llegan aquí a Santa Cruz entonces esa persona que dice que los indios y se refiere de mala forma a los hermanos bolivianos obviamente pedimos disculpas por eso ministro el comité interinstitucional al cierre del paro lo ha calificado como exitoso es difícil entender cómo se puede calificar una medida como esta como un éxito una medida que perjudica la transitabilidad que violenta el otro derecho que es al trabajo que afecta económicamente no solamente al bolsillo de la persona sino a los ingresos del departamento etcétera pero lo han calificado de exitoso y han dicho que el jueves se van a volver a reunir para tomar otras medidas ¿qué propone el gobierno ante esta situación? Mire el jueves con seguridad se van a reunir a tomar cafecito y a repartirse los billetes los dólares porque así nomás funciona el comité cívico y se lo digo de manera directa ¿no? ellos toman nuestros domicilios el mío ha sido tomado ha sido destrozado mis movilidades etcétera etcétera dan golpe de estado a ellos no se les puede decir absolutamente nada ¿no? y esperemos que el día de mañana por lo menos limpien en las calles cruceñas de estos vándalos que dejaron pues su borrachera por ahí por un lado y por otro lado esperemos que trabaje para eso la alcaldía cruceña y la gobernación pero ¿cómo puede decir el señor Calvo que fue exitoso si simplemente pararon la universidad la alcaldía y la gobernación de Santa Cruz tres instituciones no es no se forma pues la sociedad cruceña por tres instituciones por eso digo yo que Santa Cruz ya no le hizo caso a los caprichos del gobernador de Santa Cruz entonces vemos ahí una flaqueza y van a intentar una en cien veces con toda seguridad porque para eso están preparados estos señores no están preparados para administrar la cosa pública no están capacitados para engrandecer nuestro departamento sino quieren tomar el poder y obviamente para discriminar y dejarlo a un lado a los originarios de toda Bolivia y de Santa Cruz así nomás siempre ha sido aquí en en nuestro departamento y obviamente siempre nosotros vamos a estar por el diálogo vamos a apostar porque en cada reunión se pueda clarificar toda esta situación y en ese entendido esperemos nosotros que haya pues cordura de parte de alguno de los miembros del comité psico porque no todos son locos les diré no todos están pasados de algunas situaciones inconvenientes para la salud pero bueno ahí esperemos que la cordura sopece porque al final los cruceños y todos los bolivianos ya fuimos a las urnas a depositar nuestro voto secreto y elegimos a un gobierno elegimos a un alcalde elegimos a un gobernador para que obviamente administren la cosa pública y no estén simplemente en las calles queriendo realizar nuevos golpes de estado ministro cuando escuchamos las declaraciones desde el comité cívico efectivamente vemos racismo vemos discriminación vemos estos intentos de poder señalar al otro como quien va en contra del desarrollo cruceño todo esto tratando de implantar en la población cruceña y del país de que quienes generan la riqueza quienes mueven la economía son los empresarios no son los trabajadores hoy escuchamos a Rómulo Calvo hablando por ejemplo en contra de transportistas de choferes en Santa Cruz que ellos estarían en contra al no aceptar por ejemplo este paro cívico obviamente porque irían en contra de sus intereses que ellos estarían en contra del desarrollo de Santa Cruz ministro usted como cruceño como trabajador cruceño cuál es una lectura que tiene sobre la economía y cómo se mueve Santa Cruz y cómo se puede luchar en contra de estas narrativas que se buscan lograr desde el comité cívico mire cuando realizaron los nueve días de bloqueo los hermanos transportistas para el comité cívico eran el rey eran lo mejor del mundo porque les ayudaron a hacer bloqueo y ahora no les hicieron caso y resulta que ahora son los parias es decir los que no sirven los que no piensan los que no son profesionales así nomás son y así actúan los del comité cívico cuando no le hacen caso discriminación a diestra y siniestra de los que no son intelectuales y que no aportan absolutamente a nadie los hermanos transportistas por si acaso llevan pues a todos los funcionarios y trabajadores hasta las fábricas efectivamente porque sin ellos tampoco hubiera desarrollo sin nuestros hermanos gremiales tampoco hubiera alimentación y desarrollo sin nuestros hermanos campesinos no hubiera la pujanza de Santa Cruz y sin el hombro el empuje del trabajador obviamente las fábricas no funcionarían y algo si tienen razón estos señores pueden parar estos señores pueden bloquear porque sus fábricas siguen funcionando no es que también ellos paran son sinvergüenzas nos hacen parar a la gente común y ellos siguen enriqueciéndose así no más funcionan estos grupos de poder aquí en Santa Cruz en algún momento le va a decir basta por todas estas irregularidades a estos señores porque al final desde el comité cívico se impulsó pues el golpe de estado y en la conciencia del señor Camacho está 37 muertos habrá que recordarlo yo digo en un análisis interno que realizamos es que le tuvo miedo a las familias que perdieron obviamente la vida en Sacaba y en Sencata por eso no fue al Consejo Nacional de Autonomías y por eso mismo en un capricho ahora desesperado quiere nuevamente cubrirse con las sábanas del pueblo cruceño y que ahora más bien está desprovisto y descubijado digo yo porque al final no les respondieron ya a estos caprichos a estos paros ilegales que se restringen el derecho del pueblo cruceño bien ministro al final de la jornada los cívicos de Santa Cruz le han dado nuevamente un ultimátum al gobierno dicen que si hasta el jueves no encuentran una respuesta a sus peticiones iniciarían otro tipo de medidas incluso están anunciando una reunión de cívicos en Cochabamba ¿cuánto efecto o cuál es el camino que se quiere tomar bajo este tipo de amenazas ministro? ¿qué evaluación está haciendo el gobierno nacional? a ver el gobernador de Santa Cruz a mí me amenazó de eso no cabe duda que el señor Camacho está acostumbrado a amenazar y a pedir renuncias me pidió mi renuncia la semana pasada ¿qué dijo el señor Camacho? venga ministro a arreglar el bloqueo de cuatro cañadas y si no arregla de un paso al costado me pidió mi renuncia llegué ese día solucionamos el problema de cuatro cañadas y ahora tengo yo el derecho de pedirle también su renuncia caso contrario el gobernador de Santa Cruz debe de venir de Zodillas desde el Cristo hasta mi domicilio porque mi derecho también de pedirle su renuncia porque al final no soluciona ninguna problemática en Santa Cruz pero además de eso me gusta burlarse de la justicia de las autoridades dijo que me gustaba el saborcito de payaso y yo les respondí en el mismo tono porque así somos los conceños también acá directos y sencillos camba guaso no se corrige en viejo guaso nomás se va a quedar el gobernador de Santa Cruz y efectivamente van a realizar con toda seguridad las reuniones correspondientes pero aquí hay que ser claros ya la ciudadanía dijo con su voto gobierna aquí el movimiento al socialismo a la cabeza del hermano Lucho y a la cabeza del hermano David sencillo entonces la comunidad internacional también ha recibido este mensaje y van a intentar eso no cabe duda van a intentar seguir realizar golpes de estado de una u otra manera este del censo simplemente es un pretexto porque si él quisiera un censo estuviera solucionando el tema de límites que lo dice claramente y los responsabiliza la constitución política del estado y la ley de autonomía a San Luis Ibañez al gobernador de Santa Cruz